El Espíritu Santo 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 Fíjense que es fácil decir Es la tercera persona de la Trinidad Y es cierto Y es Dios presente Pero esto no nos ayuda A percibirlo como algo presente en medio de nosotros Jesús mismo nos dice que es aquel que es enviado Aquel que habla por nosotros en la historia San Pablo en su carta dice que es quien habla en medio de los gemidos de la gente Que distribuye sus dones a la iglesia Nosotros mismos cuando hablamos del Espíritu Santo decimos que es aquel que nos da la inteligencia La fortaleza, el consejo, el temor de Dios Pero fíjense decimos lo que nos da Nos cuesta decir quién es el Espíritu Santo El mismo evangelio de hoy Jesús nos da una definición No dice Él es el paráclito Es decir, es el consolador Quien es enviado para consolar al mundo entero El mismo Jesús ya es presencia de este Espíritu No olvidemos cuando en el discurso grande de la montaña dice Bienaventurados los que lloran porque serán consolados O no olvidemos cuando dirigiéndose a la multitud dice Vengan a mí todos los que están fatigados y oprimidos Yo los consolaré Y entonces comprendemos la promesa que hoy hemos escuchado Rogaré al Padre y Él les enviará al Espíritu Santo consolador Entonces es consolador La pregunta que me hago también es Y entonces qué podemos hacer nosotros familia de Dios Este Espíritu de Dios llamado parácrito consolador Es quien es defensor nuestro Por el mismo tiempo es aquel que se les llama a defender Es a quien se le busca para ser consolado Entonces por un lado es un don Por otro lado es alguien a quien buscamos A Dios presente en nuestra vida Seamos honestos ¿Cuántas veces nosotros buscamos algo de consuelo, de amor De parte de los hombres De parte de los hombres Que no pueden darlo como quisiéramos A veces no es un consuelo verdadero Buscamos a veces reparo en quienes puedan ofrecernos soluciones Económicas o políticas Garantías humanas Pero en la mayoría de los casos No son formas duraderas Verdaderas Que están ahí para siempre Además pensemoslo En este tiempo de necesidades Apremiantes De las familias Estas mismas situaciones pueden exacerbar los ánimos Pero las acciones Que a veces vemos por los medios de comunicación Acciones violentas No son nunca una solución En ningún momento pueden ayudarnos a mirar al futuro con esperanza Más bien diríamos que en este momento Ciertas acciones violentas Rayan la irresponsabilidad De quienes la viven Y peor aún De quienes la promueven Esta violencia Dios en cambio Habla claro y dice Yo consuelo a los humildes Dios no hace diferencia Dios llega a todos Y llega a todos aquellos que acogen a él en su bondad No olvidemos Recordemos más bien la parábola Del dueño de casa que quiere arreglar cuentas con sus servidores A todos ofrece la condonación de la deuda ¿A quiénes no la concede al final? ¿A quién no supo perdonar a su hermano? Significa que Dios Es capaz de consolarnos Perdonarnos Por el mismo tiempo Nos pide que seamos Consoladores Capaces de perdonar también nosotros Es decir Dios nos pide ser Paráclitos Defensores Consoladores De los pobres Al final son Las palabras El mandamiento del amor Amar a Dios Y amar al prójimo Querida comunidad Quiero pasar un temita más Hoy Como les decía Es el domingo dedicado a la familia Creo que la familia es Lo más sagrado Que Dios nos ha regalado Desde el comienzo Desde el comienzo De la creación Varón y mujer Los creó Para que sean Uno solo Para que dejen la casa Del padre Y la madre Y formen Una nueva familia Es el gran misterio Del amor Que da sacralidad A la unión De la pareja Y que desde esta sacralidad Los hace capaces De dar la vida Les hace Capaces De amar Y ser testigos Del amor Y les hace Presencia real De lo que Dios dice Fíjense La palabra de Dios Cuando dos O más de ustedes Están reunidos En mi nombre Hoy Yo La familia Está reunida En el nombre de Dios En el día del matrimonio Se han consagrado En el nombre de Dios Y cada día Cuando empiezan Las actividades diarias Todo lo hacen En el nombre de Dios Padre La familia Espacio Lugar Sagrado De la presencia Del Señor Y es por eso Que es la institución Más fuerte Más sólida Del mundo de hoy Pero al mismo tiempo Es la institución Que sufre ataques Sufre dudas Sufre cuestionamientos En el mundo En el mundo de hoy Si bien respetamos Las decisiones De cada cual En la libertad De su conciencia Seamos claros En el misterio De Dios En el plan De Dios La familia La familia Es varón Mujer Unidos En la sagradidad Del matrimonio Unidos Para dar la vida Unidos Para proteger La vida Y defenderla Desde el momento De la concepción Hasta el momento De la muerte En el plan De Dios Y se realiza Este proyecto De Dios A partir De la fidelidad De cada uno Claro que no es fácil Y estaba pensando También en estos días Que si bien En esta cuarentena Es una gran oportunidad Y lo compartíamos Hace un rato Con esta familia Que nos acompaña Es una oportunidad Grande para recuperar El valor De la familia Pero necesita Un gran atención Un gran esfuerzo Necesita paciencia Necesita dedicación Porque justamente En este tiempo De convivencia Forzosa Diríamos El riesgo De momentos De incomprensión De encontrones O momentos De silencios Que no son Escucha Sino son Encierro egoístico Para no encontrar Al otro Que bonito Me decía En la familia Hace un rato Antes de empezar La misa Que esta es La oportunidad Para dialogar Y conocernos Más Escucharnos No simplemente Oír La palabra La palabra del otro Escucharnos Significa atender La vida Sus sentimientos Sus preocupaciones Sus alegrías Sus proyectos De como uno Quiere plantearse Hoy Para sí mismo Para el hogar Y para el mundo Entonces Que esta cuarentena Realmente Sea esta oportunidad Pidámosle al Señor Que sea Una opción Para nuestro hogar Pidámosle El don del Espíritu Santo Para que guíe Nuestros pasos Nos haga pacientes Y atentos Los unos a los otros Y nos permita Dar a la familia Nuestra atención Y nuestra prioridad Sincronización Sincronización